4 de cada 10 personas desarrollan caries a causa de una mala higiene bucal, enfermedad que de no ser tratada a tiempo puede derivar en otros padecimientos infecciosos, informó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, Luis Ángel Blanco Márquez. Claro que sí, este lunes 13 iniciamos la semana nacional de salud bucal en todo nuestro estado de aquí, sobre todo para llevar acciones que indican el programa de prevención de lo que es salud bucal, se harán detecciones, se aplicarán técnicas de cepillado dental, se determinará la aplicación de flúor para la prevención de caries, el cual genera muchas patologías, sobre todo de este tipo relacionadas con el aparato digestivo. ¿Refirió de ahí la importancia de que la población se entere de las campañas y programas que el sector aplica en la materia? Sí, desafortunadamente pues es un mal hábito que se tiene y de 10 se ha detectado que 4 son portadores de caries, las caries generan problemas tanto gingivales en encías como en el aparato digestivo, pueden ser causas de amigdalitis, pueden ser causas de infecciones intestinales, que son ocasionadas precisamente por un mal uso de falta de cepillado dental. Cabe señalar, las caries son un problema mucho más habitual de lo que se piensa, originada por los ácidos producidos por la placa bacteriana que ocasiona la destrucción de los tejidos dentales. Para Notivision, Erika Novelo.